Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio que se llama Cheo y Vivi, otra vez estamos aquí acompañándolos en un momento muy especial con un tema muy interesante, así que bueno, les pedimos que se preparen, que estén listos, que atiendan a todo lo que Dios tiene hoy para nosotros y para ustedes y que bueno, hoy podamos edificarnos una vez más en la palabra del Señor, así que vamos. ¡Gracias! 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 Bienvenida y también saludándote a ti, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta, como siempre decimos, este espacio para nosotros es algo muy especial y justamente queremos que lo tomen de esa forma, es un momento en donde, bueno, resolvemos inquietudes, donde hay temas que se pueden abordar un poco más extensos, donde podemos explicarlos un poquito más y también aplicarlos a nuestra práctica cristiana, lo que somos nosotros como hijos de Dios. Entonces, hoy traemos un tema muy interesante y de hecho antes de decir el tema, quiero recordarles que este podcast lo pueden escuchar a través de YouTube, a través de Spotify, también les invitamos a que nos sigan a través de Instagram, que estén ahí pendientes de nuestros contenidos, porque lo que más hacemos y procuramos es trabajar primero para Dios, pero también para ustedes, para que seamos edificados. Así es, y también queremos agradecer porque muchos escriben, muchos comentarios, nos siguen en las redes sociales, acá ustedes van a aparecer, no sé en qué parte de la pantalla, pero va a aparecer nuestras redes sociales, allí vamos a estar muy prestos para leerlos. Y queremos decirles que hemos tenido mucha recepción de estos mensajes en relación a oración que nos piden. Y créanme que siempre hacemos el ejercicio de escribir, de anotar, de estar muy al pendiente de esas peticiones que nos hacen, no están solos. La idea es que si usted tiene una petición por algún motivo de oración, usted con la mayor libertad, hágala, créanme que nosotros vamos a poner todas estas súplicas, estas peticiones a los pies de Dios en oración, los vamos a apoyar para que usted se sienta acompañado y pueda ver a Dios orando. De igual forma, queremos decirles que si usted de pronto tiene una pregunta en relación al tema que estamos tratando, algún comentario, pues usted también lo puede hacer. La idea es que se rompan esos esquemas que a veces nos distancian. Totalmente. Y yo amo mucho compartir la palabra de Dios, lo hago con mucho respeto desde el púlpito y enseñar es una pasión. Pero estos espacios nos abren una oportunidad para podernos conectar, para podernos vincular con lo que usted está sintiendo, con lo que usted está viviendo y con esas preguntas que yo sé que usted tiene. Así que ese es un tema muy importante. Así que no sé, sin más preámbulos, yo creo que pongamos ese tiempo en oración y vamos a orar. Bueno, Padre, hoy damos gracias, Señor, por este momento, gracias por este espacio, gracias, Señor, por la vida de mi esposo, por mi vida, gracias por todos los que están ahora mismo conectados, los que de pronto nos están viendo por ti feridos, Señor, a través de cualquier plataforma. Te pedimos para que este mensaje, Señor, llegue a nuestros corazones, para que seas tú quien nos hable, para que podamos entender, Señor, que contigo tenemos todo. Y es así, Señor, contigo es más que suficiente. Te damos gracias por este momento y te entregamos este tiempo en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno, recuerden que esta temporada se llama Un Día Más. Y ya hemos hablado de varias cosas que se refieren a este título, a este tema, pero resulta que mientras pensábamos en qué otros temas poder abordar y que tuvieran que ver con este seriado, que es Un Día Más, vino a nosotros una pregunta que nos han hecho muchas veces y que se torna algo muy complejo de explicar en un corto tiempo, pero que nos parece muy relevante poderlo hacer, y es la esperanza después de la muerte. Amén. Cuando hablamos de muerte, llega a nosotros un pensamiento de terror. O en algunos casos puede llegar un pensamiento de no tengo ni idea qué va a pasar. O hay personas que pueden vivir muy tranquilas con este término, la muerte. Pero fíjate que cuando hablamos de muerte, y lo hablamos en diferentes contextos, hay diferentes sensaciones. Si hablamos de muerte cuando alguien está pasando por una enfermedad, es una sensación. Si hablamos de muerte a una persona joven que tiene la vitalidad y toda la vida por delante, tiene otra sensación. Y cuando hablamos de pronto con una persona que ya ha vivido muchos años y que de pronto ya sabe a lo que puede llegar a pasar, tiene otra sensación. Pero ¿qué pasa después de la muerte y qué pasa con esos sentimientos que tenemos alrededor de este término que puede llegar a ser un poco chocante para muchos? Y es que yo pienso que el ser humano tiene, en relación a este tema, muchas preguntas, tiene muchas dudas, tiene muchos temores. Pero si hay algo que es cierto para todo ser humano es que la muerte va a llegar. Esto hace parte de nuestra naturaleza caída. Esto hace parte del mundo en el que vivimos. Y así como fue cierto que un día nacimos y somos parte en este mundo físico, también va a llegar el día en que nosotros vamos a partir de este mundo físico. Y eso es algo que todos los seres humanos vamos a experimentar. Esto creo que trasciende incluso el campo de la religión. Y todos los días vemos que las personas se preocupan por estos temas y lo hacen de distinta forma. No lo sé. El hecho de que las personas quieran vivir más tiempo, que puedan encontrar esa eterna juventud de no envejecer, de sentirse vitales. Todo esto se traduce justamente a querer alargar la vida y que este día llegue. O tratar de impedirlo. No llegue tan rápidamente. Sí, sí, sí. Así que la muerte. Y yo pienso que este es un tema central y el temor a la muerte. Nosotros hemos tratado muchas veces el tema del miedo en relación a este espacio. Pero creo que cuando somos puntuales y hablamos de la muerte física, podemos encontrar que naturalmente siempre va a haber un temor. Y yo quiero, en modo de introducción, de alguna manera, plantearte el estado de las personas antes de Cristo y después de Cristo para poder comprender por qué la muerte hace parte no solamente de nuestra vida, sino hace parte también de esa vida espiritual que nosotros tenemos y que hemos adquirido a través de Cristo. ¿Qué significa realmente tener la esperanza de una vida eterna, por ejemplo? Y eso es algo que sustancialmente es diferente para las personas que conocen a Cristo, que lo han aceptado como su Señor y Salvador, a las personas que de pronto no lo han hecho. Entonces, pues bueno, justamente vamos a tocar todos estos temas. Pero no lo sé, un día más también evoca esto, ¿no? Un día más también es darle gracias a Dios por un día más de vida, pero también prepararnos, porque yo creo que la vida, el tiempo de nuestra vida es muy limitado. Y yo, como primera reflexión, quiero enseñar algo antes de pronto de meternos ya al tema de la muerte en sí. Y es que estamos viviendo en un mundo que pone las prioridades de formas erradas, de formas equivocadas. El solo hecho de pensar que todo el tiempo estamos pensando en las cosas que no tenemos, en las cosas materiales, en el dinero, porque queramos o no estamos viviendo en un mundo capitalista. No sé en qué país tú lo estás viviendo, o estés viviendo, pero no sé cuál sea tu sistema político, democrático, si estás viviendo en un país donde de pronto, no lo sé, haya un presidente que sea socialista, bueno, de derecha, izquierda, no lo sé. Pero yo creo que estamos viviendo en un mundo meramente capitalista. Eso hace que todo se resuma en términos de dinero. Y todo el tiempo vemos a las personas colocando esta prioridad del dinero como si fuese lo más importante. Y muchas veces no nos damos cuenta que tenemos una vida limitada, que nuestro tiempo es limitado, y que el uso correcto de nuestro tiempo va a marcar si cumplimos o no con el propósito que Dios tiene. Y el tiempo es algo que muchos pueden valorar, y por eso es algo que yo siempre les he dicho, que he enseñado. Muchas veces valoramos más, por ejemplo, el salario, ¿no? Y no sabemos que ese salario, que lo que nos están pagando, es el tiempo que estamos desempeñando para hacer algo. Así que nuestro tiempo tiene un valor. Los hombres lo pueden estimar, pero si tú no estimas el tiempo que tú tienes y lo aprovechas de la forma correcta, pues no vas a encontrarle un sentido a tu vida. Así que lo más importante en Cristo Jesús es poder encontrarle un sentido, un propósito a nuestra vida. Es que aquí partimos de dos ópticas que se miran de este tema, o se ven de la muerte. La óptica de la persona que no conoce a Cristo, que considera que la muerte es el fin de todo. Si tú hablas con una persona que es escéptica a creer en que hay un, usemos este término, un más allá, o va a pasar algo después, entonces simplemente es el fin de todo, entonces hago todo acá en la tierra, justamente lucho por tener más, por la ambición, por sí. Y esa es su vida, y sabe que la muerte va a ser su fin. Ahora, la óptica que tenemos nosotros como hijos de Dios, o yo lo veo de esa manera, es que este es el inicio de algo que va a ser eterno. O sea que la vida aquí en la tierra, para mí, es solamente un paso para poder llegar a la vida eterna. Es un inicio. Entonces, cuando ya vemos estas dos ópticas, el trato de cada persona va a ser muy distinto. Y las prioridades, y los objetivos, y la forma de ver la vida va a ser de una manera muy diferente. Este piensa en el fin, este piensa en el inicio. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros? ¿O en dónde te ubicas tú como hijo de Dios? ¿Estás acá, que consideras que la muerte es el final de todo, y ya pasó, y hasta acá va tu vida y se acabó? ¿O estás aquí en que esto es un primer paso para ir a la vida eterna? Pero fíjate que llegar a ese pensar en un inicio no es tan sencillo. Porque finalmente todo lo que estás viviendo acá en la tierra, lo estás viviendo. O sea, lo estás sintiendo, lo estás trabajando, lo estás haciendo. Entonces, son muchos años los cuales tú cultivas algo y dices, bueno, ¿qué va a pasar? Y tienes como esa expectativa, pero a la vez hay un temor de, quiero hacer las cosas bien para poder lograr ese objetivo que es la vida eterna. Y yo quiero hacer una pregunta a los que nos están viendo. Porque eso es un tema así como charlado, es algo que nos gusta tratarlo. Es un tema muy complejo. Pero quisiera preguntarle a las personas que nos escuchan si ustedes le tienen miedo a la muerte. Es una pregunta profunda, pero creo que usted se la haga, ¿no? No, y que la hagan consciente, porque pues uno de pronto por el afán, no, para nada. Pero si esto pasara hoy. Exacto. Ahora, yo no te estoy hablando del temor a cómo vamos a morir. Eso es otra cosa, es otro aspecto diferente. Hay personas, a mí me da mucha risa cuando en internet se tratan estos temas, porque siempre hay como, no sé, esas noticias o esos textos de investigaciones que son, no sé, tienen ese tinte amarillista que evocan, o sea, que las personas sean muy exageradas. Entonces dicen las peores formas de morir. Y entonces te hablan de un millón de cosas. No, lo cierto es que estamos hablando ya del momento en que nuestro cuerpo físico deja de ser parte de este mundo físico. Claro, porque es que la muerte es eso, la separación del alma con el cuerpo. Claro. Eso es la muerte. Y va más allá del sufrimiento. No estamos hablando de lo que puede producir la muerte, es decir, antes de morir, esos momentos, esos minutos, esos días, esos meses, esas semanas, antes de tu fallecimiento, sino te estoy hablando de la muerte y no te sientas avergonzado si tú dices, no, yo sí le tengo miedo a la muerte. Pues justamente vamos a hablar un poco más de este tema para que tú puedas estar mucho más seguro y para que tú puedas darle gracias a Dios por la obra redentora que su hijo hizo y que nos hace tener una esperanza. Porque la única forma en que nosotros podemos vencer el temor es viendo la vida con la fe a través de Cristo Jesús. Ahora, yo le quiero hablar de pronto a las personas que están teniendo una circunstancia, que eso va a ser más adelante, pero que de pronto no te desconectes si eres una persona que está teniendo una enfermedad terminal o estás en un momento en donde sientes que la enfermedad que estás viviendo puede llegar a la muerte y sientes mucho miedo. De pronto te han dicho que es una enfermedad terminal, que ya no hay nada que hacer. Te pido que esperes ahí, que no te desconectes, porque fíjate que todo lo que vamos a hablar es de justamente la esperanza que tenemos. Y yo quiero que ojalá tú estés en esa posición del inicio, no de que todo es el final y todo se acabó, sino que es tu primer paso para llegar a algo maravilloso. Y de hecho aprovecho rápidamente y leo Lucas 23, versículos 42 y 43. Y son unas palabras del Señor Jesús que nos hacen ver que después de la muerte hay una esperanza y una esperanza enorme y hermosa y una esperanza que nos llena de vida y que va a ser algo maravilloso para los hijos de Él, de Dios. Y es así. Cuando ya Jesucristo estaba muriendo, los contextualizo. Ya estamos en la crucifixión y la muerte de Cristo. Al lado de Él le crucificaron a dos ladrones, dice así la palabra. Y uno de ellos se arrepiente y ve a Cristo en la cruz como el Hijo de Dios. Y en ese momento Él le pide como que se acuerde de Él. Y de hecho voy a leer un poquito antes para que sepan más o menos de lo que estoy hablando. Y dice el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Más este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, y esto es algo que nos da claridad total de lo que va a pasar después Cuando nosotros fallezcamos y dice Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le di una esperanza de que después de ese acontecimiento Él iba a poder disfrutar de ese paraíso. Entonces por eso te digo que si de pronto esto está pasando en tu vida No te desconectes, detente porque yo quiero que Dios hoy ponga en ti esto Que este es tan solo es el inicio Que este es el principio nomás Y que Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida después de este sufrimiento Porque Él tendrá algo mejor para ti No, y yo quiero solamente agregar a este pasaje de la palabra dos cosas muy importantes Cuando hablamos de la vida que es el contraste La palabra de Dios utiliza en su traducción original la palabra bio Que significa vida O sea de allí se desprenden muchas otras palabras como biología por ejemplo Así que cuando se nos habla de la vida, el término físico Entendemos que Jesús trascendió O sea cuando Él vino y hablaba de que Él era el camino, la verdad y la vida Trascendía a lo meramente físico Y ya estamos hablando ya en el contexto espiritual Esto resulta ser fundamental porque creo que hemos resaltado bastante Que ese es un tema que se debe ver con los ojos de Dios Es decir, si somos hijos de Dios y no somos hijos de Dios Esto va a marcar claramente una posición frente al tema Siendo nosotros hijos de Dios, teniendo una fe a través de Cristo Entenderemos que hay una esperanza Y lo que tú nos compartías ahorita nos muestra Ese cuadro de lo que hay en el mundo Es decir, esto se sigue repitiendo a través de los siglos Es algo increíble porque las personas esperan que Cristo llegue como símbolo en esa cruz física Para poder admitir o aceptar de que Él es el Hijo de Dios Pues yo quiero decirte, si tú eres uno de estos Que la Palabra de Dios presenta a Cristo de esa manera Porque Él muestra la Palabra de Dios, la cruz de Cristo Como el símbolo de la salvación Fue a través de la cruz que nosotros tenemos vida eterna Que Él fue y venció a la muerte Esto es súper importante Así que todo el tiempo vamos a estar viendo Esto es algo que sucede todos los días, a toda hora Porque en este mismo momento, mientras nosotros estamos hablando Hay personas que alrededor del mundo, incluso en nuestra ciudad Mueren en cada minuto, en cada segundo Por diferentes causas Causas naturales, por alguna enfermedad Causas violentas, algún accidente, lo que sea En este mismo momento están muriendo personas Así que yo quiero reflexionar sobre este último momento Que estaba sucediendo en la vida de Jesús y de estos hombres Porque estaban en el lecho de su muerte Y aún en ese lecho de su muerte Hay muchas personas que se niegan a admitir Que hay una esperanza Para que esto, que tú bien lo has dicho Es el inicio La muerte no es el final La muerte es el inicio A tal vez lo más glorioso Que nuestras almas pueden vivir y esperar Así que, si tú estás viviendo Porque tú nos colocabas en ese escenario De si hay una persona que ahorita nos está viendo Y está batallando contra una enfermedad Y tal vez esa enfermedad Ha marcado un tiempo Ha marcado una limitación en tu vida Sí, te han limitado ya Exacto Te han dicho meses, años, días Y ya te han marcado algo Que puede ser un fin Yo quiero pedirte algo que es muy complicado Pero si algo tiene este podcast Es que es algo muy vivido Y estamos hablando de algo que nosotros aplicamos Todos los días de nuestra vida Lo seguimos haciendo Y es descansar en las manos de Dios ¿Descansar en qué? ¿Descansar en qué? Hay un tiempo para todo Y si estamos viviendo estos últimos momentos Estamos en el lecho de nuestra muerte Es un tiempo para prepararnos Para el encuentro más importante de nuestra vida Acá lo más importante no se trata de centrarnos Para aferrarnos a un momento Que tarde que temprano va a llegar para todos Si ese momento se ha acercado a tu vida Y te han dicho que hay un tiempo limitado para ti Que ya te han establecido un tiempo Muy a pesar de lo que los hombres dicen Porque los hombres pueden decir muchas cosas Pueden limitar Pero el dueño de la vida es Dios Es verdad Pero Dios ha marcado un día para que tú nacieras Y también ha marcado en su infinita sabiduría Y en su soberanía Un día para que nosotros muriéramos Así que si tú sientes que estás cerca este día Lo más importante es prepararnos Por eso, fíjate que ya debemos definir la vida La muerte, perdóname Debemos definir la muerte No en términos científicos En términos médicos Las personas cuando están en una cirugía No sé Hora de la muerte 12 y 55 Causa de la muerte Ahí van diciendo, ¿cierto? Porque médicamente ellos entienden la muerte Como el hecho de que el corazón de una persona Por ejemplo, deje de latir Pero teológicamente ¿Qué significa la muerte? La muerte es la separación del alma del hombre De su cuerpo Esto es muy importante ¿Qué es la muerte a nivel teológico? Es la separación del alma del cuerpo del hombre O de la mujer Si usted quiere verlo Entonces, esto es lo que sucede espiritualmente No estamos hablando ya de la muerte No estamos hablando ya de la muerte entendida en términos médicos No estamos hablando ya de la muerte de Dios Y nosotros trabajar correctamente para llegar a esa conclusión O a ese gran Anhelado y esperado Que no lo puedo llamar final Sino una eternidad Mira lo que dice Efesios capítulo 2 Versículos 1 Vamos a leer hasta más o menos el 3 Dice así Igual leer el versículo 4 que dice Pero Dios La gracia en su bondad Para que Para con nosotros en Cristo Jesús Leía hasta el versículo 7 Porque esta es la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios Cuando la Biblia nos habla de muerte Nos habla también de una separación espiritual entre Dios y el hombre Habla de que los delitos y pecados La maldad del hombre La dureza de su corazón Nos separa de él Y nos hace vivir muertos Claro Y es cuando vemos a esas personas Que consideran que el fin es la muerte Porque están tan enfocados en vivir su vida terrenal Que se dan rienda suelta a sus placeres A sus deseos A sus pensamientos A su voluntad Y viven como quieren Claro Y fíjate De pronto Quiero simplemente acotar Algo muy corto Pero importante En relación a lo que A lo que nos estás diciendo Y es que fíjate Que siempre hay como ese sentimiento Injusticia hacia Dios ¿No? Frente a la muerte Claro Incluso lo hablo Para personas que son creyentes Siempre cuando Se está en la experiencia De la muerte Bien sea que Vemos partir a alguien Al que amamos O bien sea que nosotros Estemos pasando por Ese lecho de muerte Siempre vamos a sentir Como que Dios es injusto Como si hubiese una injusticia Pero yo quiero decirte Algo muy importante Que nos estás enseñando Primero Es que muy a pesar De que lo primero Que nos dicen en el mundo Es que la muerte Es algo natural Teológicamente La muerte es algo Antinatural Porque esto no fue Parte del plan de Dios Esto fue una consecuencia De la caída del hombre Porque por un hombre Entró la muerte Así que nunca va a ser Parte del plan de Dios Nunca podemos culpar a Dios Porque nosotros Vivamos esta muerte física Porque eso no era Parte del plan original Ahora más bien Entendíamos Que estábamos Condenados a la muerte Por eso fue Que Cristo Tuvo que venir Y se ofreció Como oprobio Si fue como Una oveja Del matadero Se ofreció En sacrificio Eso es lo que significa La cruz En este tema Para que Para que nosotros Podamos tener vida eterna Para que a través De la cruz de Cristo Pudiéramos ser justificados Y a través De la justificación Nosotros pudiéramos Tener Justamente Esa vida eterna Que es lo que nos ofrece La redención de Cristo Así que esto es muy importante Porque yo creo que La gente Todo el tiempo está A ver Estamos en un mundo Caído Y tal vez son Los tiempos más difíciles Que el mundo Y la iglesia Están viviendo Muertes por doquier Usted prenda el noticiero Y todo el tiempo Vivimos con temor Y cuando sentimos Esa experiencia Sentimos miedo Y no solamente Tenemos ese sentimiento Eso sobra Sino también tenemos Ese sentimiento Injusticia Pero Dios Si tú De verdad me amas ¿Por qué me estás Haciendo que viva Este momento? Porque estoy pasando Por esto Y Dios nos muestra La cruz Claro Es que a ver Acá hay que entender Que la voluntad de Dios Para sus hijos Es perfecta Y el día que Él tiene destinado Para que nosotros Nos encontremos Con Él Es perfecto Ya no lo vemos Como la injusticia De por qué me toca morir Sino al contrario Darle gloria a Dios Porque Él me va a dar Una vida nueva Y una vida eterna Entonces es muy importante Nosotros entender Que el día de la muerte Va a llegar Claro que va a llegar Ahora ¿Qué estoy haciendo yo Para que llegue ese día? ¿Y en qué estoy trabajando yo Para que yo pueda tener Esa paz Y esa tranquilidad De saber Que al final de todo Realmente es un inicio Amén De todo Entonces Recordamos En nuestra mente Juan 3.16 Que nos dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que cree No se pierda No se pierda Sino que tenga vida eterna O sea Nos muestra claramente Que el propósito de Dios Es Jesucristo Y ahí está plasmado En todo lo que nosotros Vayamos a hacer Para nuestra eternidad Entonces acá La óptica De la muerte cambia Hay un temor En el Yo pienso que En la forma En que puede suceder Este momento En el tiempo Porque De pronto lo hablo Ya naturalmente O Diciéndolo Como una persona Humana De carne Que siente Que tiene sentimientos Y emociones Y lo puedo decir De esta forma Y es Claro Hay un temor En el tiempo En el que va a suceder esto Porque tengo unos hijos Porque quisiera Verlos crecer Porque quiero vivir Muchas cosas Con mi familia Con mi esposo Porque No sé Hay tantos sueños Naturales Del ser humano Y empieza a haber Un temor Pero cuando yo recuerdo Que Que mi vida Primero No me pertenece a mí Sino que le pertenece A Dios Y segundo Que esta vida Es pasajera Y que lo que yo haga Ahora Son esos pinitos Que voy a hacer Para una eternidad Con Cristo Y que afortunado Y que afortunado Es esto que estás diciendo Porque No sé Si esto No lo están preguntando No lo sé Pero pastor Pastora Díganos Si ustedes Han tenido Algún sentimiento De temor Hacia la muerte Pues yo quiero Abrirte mi corazón Yo estuve en una situación Donde experimenté Muy de cerca El desazón De la muerte No la muerte Como tal O la sensación O la enfermedad O el sufrimiento No te hablo De vivir esa situación Donde sientes Que está en riesgo Tu vida Así que Cuando yo experimenté Estos tiempos Justamente Mi máximo miedo No era morir Literalmente No le tenía miedo Ni al sufrimiento Ni al día Ni nada Creo que Me sentía Preparado Para aceptarlo Pero luego Volté a ver A mi esposa Porque ella era Mi esposa Y vi que Ella tenía Una pancita Estaban seis meses Y comencé A sentir miedo Miedo Porque comencé A decir Quiero más tiempo Quiero disfrutar A mi esposa Quiero disfrutar A este hijo Me hace falta Pensaba muchísimo En mi familia Pensaba en mi papá Pensaba en mis hermanas Pensaba en Toda mi familia Mis suegros Pensaba en mi cuñado En todas las personas A las que yo amo A las que quiero Pensaba en mis amigos Y me entró Una sensación Como de ansiedad Y comencé A tener miedo Y decir No Aproveché bien Mi tiempo O necesito Más tiempo Y entonces En una mañana Recuerdo Que sustancialmente Entendí Eso que tú Estabas diciendo Entendí Entendí Que no era Mi vida Entendí Que no era Mi familia Solamente Sino que Mi papá No es solamente Mi papá Es el hijo De Dios También Entendí Que mi esposa No era solamente Mi esposa Sino era La hija De Dios Entendí Que todas Esas personas A las que yo Amaba Y quería Compartir No me Pertenecían Le pertenecían A Dios Así que yo Descansé En saber Que no Había Nadie más Que hiciera Un papel Como Dios Y dije Ok Perfecto Si esta es tu Voluntad Señor Que se haga Lo que tú Quieras No lo que Yo quiera Porque ese fue El ejemplo Que Jesús Nos dio Cuando él Estaba Y yendo Hacia su lecho De muerte Allí En el monte Getsemaní Él hubiera Podido Clamar Para hacer Su voluntad Pero él Nos recordó Que había Una voluntad Que prevalecía En su vida Que era la De su padre Así que Yo recordé Esto Y dije Señor Mi esperanza Está en saber Que si algún día Yo llego a faltar Sé que En tu amor En tu gracia En tu misericordia Y en tu bondad Te acordarás De la vida De mi familia Y ellos No me necesitan A mí Te necesitan A ti Y sabía Que si ellos Tenían a Dios Lo tenían A todo Y muchas veces Dios No nos necesita A nosotros Necesita Que nuestra familia Tenga Perdóname No sé si lo dije bien Muchas veces Nuestra familia No nos necesita A nosotros Lo que necesita Es que nosotros Podamos llevar A Dios Al corazón De nuestra familia Si ellos tienen A Dios En su primer lugar No habrá nada Que los separe Y cuando Dios Nos dice Que no hay nada Que los separe Ni siquiera la muerte Nos habla solamente De nuestra muerte Habla del sentimiento De muerte Que puede arrastrar Porque falleció Mi mamá Porque falleció Mi hermano Falleció tal tal Y esto Lo que nos muestra Es que el amor De Dios Es más fuerte Y si está Dios Allí Nada nos podrá Separar del amor De Dios Entonces Qué importante Para las personas Que están viviendo Este tema Quiero vencer Quiero vencer El temor a la muerte Primero Debes tener la certeza En que debes tener Fe en la vida eterna Y también aprender A confiar Que es algo que En lo personal Es de las cosas Que más me cuestan Y me han costado Desde que Puedes decirlo Que desde que soy mamá Fíjate que antes De ser mamita Yo no le tenía miedo De pronto a morir O que me pasara algo De hecho yo Antes de ser mamá Me veía más fuerte Me sentía más fuerte Ahora que lo soy Pienso yo Que mi mayor miedo Es obviamente Faltarle a mis hijos Pero también Mi mayor miedo Es estar Muy mal de salud Eso se convirtió En un temor grande Humanamente hablando ¿Cómo lo he trabajado? Aprendiendo a confiar Y a soltar Y aprendiendo a entender Que todos los días Para Dios Son nuevos Y perfectos Es decir Dios hará lo que Él desee conmigo Y cuando yo entiendo esto Puedo estar tranquila De que si pasa algo Pues es porque Dios lo quiere así No es fácil Pero se puede Y de pronto Alguien que nos esté Escuchando Y diga Yo recibí esto Recibí un terminal Recibí un No hay nada que hacer Tienes tres Cinco Seis meses de vida Lo viví con mi abuelita Que fue algo muy duro Que le dieron Tres meses Sí Tres meses Y a las dos semanas Ya se fue Algo Muy rápido Cuando esto sucede Siento yo que Hay que Tener la esperanza En el llamado De Dios Hacia Él Es decir Yo ya no veo La muerte Como algo Oscuro Malo De miedo Sino Yo lo siento Como que Dios Me está llamando Me está diciendo Alístate Porque te vienes Para acá Te estoy llamando A mi reino Y mira lo que dice Queda perfecto Este pasaje Que está en Filipenses Capítulo 1 Versículos 21 En adelante Dice Porque para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Creo que este pasaje Lo han escuchado Muchas veces Mas si el vivir En la carne Resulta para mí En beneficio De la obra No sé entonces Qué escoger Porque de ambas cosas Estoy puesto En estrecho Teniendo deseo De partir Y estar con Cristo Lo cual es muchísimo mejor O sea acá El apóstol Pablo Me dice El vivir Es Cristo Y el morir Es ganancia Pero si de pronto Si yo estoy viviendo Y está resultando Algo favorable Y bueno Pues va a ser difícil Para mí Escoger si estar con Cristo O no Pero concluye también Que estar con Cristo Es muchísimo mejor Que estar aquí Dice Pero quedar en la carne Es más necesario Por causa de vosotros Entonces acá Él dice Yo estoy acá Es porque Dios Quiere que yo esté acá Para compartirles A ustedes de Cristo Ese era el propósito De Pablo Y confiando en esto Sé que quedaré Que aún permaneceré Con todos vosotros Para vuestro provecho Y gozo de la fe Para que abunde Vuestra gloria De mi En Cristo Jesús Por mi presencia Otra vez Entre vosotros Aquí el apóstol Pablo Digamos que nos enseña Que ambas posturas Pueden ser algo Muy especial Porque cuando Vemos en la vida Cumplir el propósito De Dios en nosotros Podemos sentirnos Muy felices Y yo ahora Lo siento Y yo sé que tú Lo sientes Tú te sientes feliz Porque sientes que Estás haciendo Lo que Dios Te dijo que hicieras Si dices Mi vida está siendo Provechosa Pero a la vez Está como eso De venga En esta vida Terrenal Hay sufrimiento Hay dolor Hay tristeza Llanto Angustia Rencores Maldad Que lo vemos a diario Que de hecho Mi esposo y yo Somos muy Bueno mi esposo más Pero son muy pocos De ver noticias Y todo esto Porque es que Eso amarga Como que el corazón Y nos empieza A entrar ese miedo Con nuestros hijos Porque vemos cosas Con niños Entonces Nosotros preferimos Como orar Tan solo Por el mundo Y decir Señor Ten misericordia Más no Nos centramos en ello Pero entonces Cuando vemos eso Decimos Estar con Cristo Es mucho mejor Pero acá es donde Yo concluyo y digo Dios tiene un día Perfecto para todos Asimilarlo Desde el punto de vista De quien se queda En la tierra Es muy duro Es muy duro Muy difícil Porque uno empieza A cuestionar a Dios Pero porque te lo llevaste Pero porque Es difícil Pero yo pienso En la persona En que se está Encontrando con Jesús Y las experiencias Que me han contado Porque no he estado Presente Cuando esto sucede Pero muchas de las Que me han contado Es que cuando esto sucede Y es una persona Que ama a Cristo Tiene una paz Tan única Que de hecho Recuerdo que una vez Mis padres me contaron Que oraron por una persona Enferma Pues que Dios Hiciera su voluntad Ya estaba muy enfermo Y la última oración Fue Bueno Señor Llévatelo Porque sabemos Ya entendimos Que esto es lo que tú querías Y esa persona Simplemente Les hacía así Porque no hablaba Y tuvo un gesto De levantar su mano Y extenderla Hizo esto Y falleció O sea Fue algo muy impactante Porque esto fue Se fue con Cristo Pero tenía una paz O sea Todos los de alrededor Llorando Obviamente es duro Pero esta persona Estaba tan feliz Entonces Ojalá Que podamos llegar a eso A entender la muerte De esta óptica A través de la cruz Lo que tú decías Y es que fíjate Bueno Porque el tiempo pasa Y obviamente Hay que ir ya concluyendo Es que es un tema Que nos puede tener acá Nosotros entonces Para los que les gusta Tomar apuntes Entonces Recordemos siempre Que Para poder entender la muerte Lo necesitamos hacer A través de la fe En Cristo Jesús Dimos unos buenos ejemplos Que es la fe Segundo Entender que la muerte Muchas veces Hace parte No del plan de Dios Del plan original De Dios Sino Que la muerte Muchas veces Hace parte De este mundo caído Tenemos que entender Que acá no estamos Para cumplir La voluntad nuestra Porque muchas veces Nos casamos Con el tema De que quiero hacer Mi voluntad Quiero hacer Lo que me place Es difícil Sí, sí, sí De Dios Encontramos En la palabra De Dios Nos dice En el libro De Hebreos Capítulo 12 Versículo 2 Allá Vamos a entender Allá En este pasaje Que lo importante Siempre es hacer La voluntad De Dios ¿Cómo también Tenemos certeza Entonces De bueno Voy a hacer La voluntad De Dios Tengo fe En Cristo Jesús Pues vamos A entender Que Él Fue proclamado Como nuestro Salvador Mi esposa Leía en romanos Que por un solo Hombre Que fue Adán Entró La muerte Al mundo Éramos Necesariamente Llamados A un mundo Pecador Y a través Del pecado Entró la muerte Pero también A través De un solo Hombre Entró La vida eterna Se necesitó De un acto De desobediencia Para que nos Mereciéramos La muerte Pero a través De Cristo Necesitamos Un acto De obediencia Pura De amor Genuino Para que nosotros Pudiéramos Tener la vida Eterna Así que Cuando entendemos La cruz Entendemos Que Él Es nuestro Salvador Lo que tú Nos decías Era Cómo podemos Saber En este mundo Que hay sufrimiento Que Cristo Nos puede ayudar Lo que tú Nos leías Nos daba fe En que Cristo Siempre Ha entendido Este mundo Como un mundo Que tiene sufrimiento Que tiene injusticia Que tiene un montón De cosas malas Pero siempre Nos mostró Su acto De amor Que fue ir a la cruz Ese acto Que nos representó La gracia Que es un regalo Inmerecido Como respuesta A ese mundo Injusto De sufrimiento Porque llegará Porque llegará el momento Donde nosotros Nos encontraremos Ante el trono De la gracia Y veremos a Dios Y diremos Estamos en un lugar Donde ya no hay sufrimiento Donde el dolor pasó Donde todo será perfecto Tan perfecto Como Dios lo planeó Y no sé Tal vez esto Te resulte Que aún no es suficiente Pues quiero decirte Algo muy importante Y es que Dios Nos acompaña En nuestro sufrimiento Y eso que acabas de decir Es muy importante Porque así como Cristo Sufrió Así nosotros También lo hacemos Pero cuando vemos La resurrección De Cristo Vemos como Él vence La muerte Vence El sentido Que tiene la muerte Para el que es Condenado Que es Obviamente Un fin desastroso Estar Eternamente Condenado Ahora cuando vemos A Cristo En la cruz Vemos que Él vence La muerte Y ya Entendemos la muerte Como ese paso Para estar Mejor dicho Conectados Con la gracia De Cristo Y algo que me parece Muy importante Que es La paz Que nosotros Tenemos Frente a la muerte ¿Qué es lo que Nos da la paz? Pues ¿Cómo estamos viviendo? Es que cuando Nos hablan de muerte Y nos confronta Entonces decimos ¿Será que yo Sí voy a ser salvo? Eso Eso es un tema Que a uno Le preguntan mucho ¿Será que yo Sí voy a estar Con Cristo? ¿Será que si yo Me muero hoy Voy a Voy a estar allá Con Él? ¿Qué va a pasar Conmigo? Creo que todos Sabemos En nuestro interior Cómo estamos Delante de Dios Ahora con esto No estoy diciendo Que lleguemos A una perfección Porque nadie Es perfecto Solamente hay un justo Se llama Cristo Pero si yo vivo Para Cristo Voy a procurar Hacer siempre Las cosas bien Para Él Entonces cuando Llegamos a esto Hay algo que se llama Paz Y cuando tenemos Paz Podemos estar Tranquilos Ante la muerte Y de pronto Te hablo a ti Nuevamente A una persona Que es que La persona Que recibió Un diagnóstico Y le dicen Esto es terminal Esto ya Cambia el panorama Porque hay una sensación No solamente Sufrimiento Porque es una enfermedad Que duele Que sufres Que lloras Que te tienen que hacer Un montón de cosas Para la final Y a la larga Decirte Esto es terminal ¿Sí? Entonces hay muchas Emociones Y confrontaciones En el corazón De una persona Que está así Pero quiero que Llegues a lograr Tener paz Paz Que sobrepasa Todo entendimiento Que solo la da Jesucristo Una paz En donde tú Entiendes Que aun si te Dijeron esta palabra Viene algo Mayor Y eterno Ya no vas A sufrir Ya no te va A doler Tal vez te está Doliendo en este Momento Dejar Soltar A tu familia Obvio Como no Pero confía En el Señor Que los tiene ahí Amén Y aquí en En Juan Capítulo 16 Versículo 33 Dice Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz En mí En Cristo Está la verdadera paz No la paz Que te da el mundo Que te la da En un momento En un instante En un segundo En un ratico Te la presto Es como esa paz Un ratico No la paz de Cristo Es Eterna Perdura Permanente Exacto Y dice En el mundo Tendréis aflicción Acá nos aclara Que el hecho De que yo sea un hijo De Dios No quiere decir Que todo me pase Sí Que entonces Me vino una prueba Entonces para la primera prueba Digo no Como así En esto no quedamos Señor No, 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 no En este mundo Tendréis aflicción Dice Pero confiad Y ese confiad Me lleva a eso A soltar A descansar A entender Que esto no es mío Esto no es mío Ni Mi esposo Es mío Ni mis hijos Son míos Confiar A Dios Y dice Yo he vencido Al mundo O sea Nuestra esperanza No está en cualquier cosa Nuestra esperanza Está en el vencedor Del mundo De la muerte De la maldad Algo que es Supremamente poderoso Amén Entonces Descansemos Y tengamos paz Y veamos la muerte Ya desde otro punto de vista Y sobre todo Trabajemos En qué va a suceder En ese momento ¿Sí? Nuestra vida es eso El trabajo que vamos a hacer Hacia una eternidad Claro que sí Y como Esto tiene No sé Un conducto Que Que nos lleva A algo hermoso Yo quiero que por favor Mira la obra de Cristo A través De nuestro sufrimiento No sé si me puedas Acompañar a la palabra de Dios En primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 13 Así que Mientras Lo leemos Literal Yo quiero que tú sepas Que Yo quiero que puedas entender Que no estás solo En tu sufrimiento No Estás solo Primera de Pedro Capítulo 4 Versículo 13 Dice Voy a leer Desde el versículo 12 Que dice Amados No os sorprendáis Del fuego De prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña Os aconteciese Sino gozaos Por cuanto sois partícipes De los padecimientos De Cristo Para que también En la revelación De su gloria Os gocéis con Gran alegría Así que Yo quiero que tú pienses En varias cosas Pienses que Él no te está sometiendo A nada De lo que Él no haya sufrido Nosotros cuando Estamos experimentando Algo como La muerte física Porque Cristo Murió físicamente Cuando vino A este mundo Y resucitó Y creo que tú entiendas Que cuando nosotros Estamos pasando Por estos momentos físicos También estamos Padeciendo Del sufrimiento De Cristo Mira lo que nos dice Segunda de Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 5 Dice así Esto es Demostración Del justo Juicio De Dios Para que Seáis tenidos Por dignos Del reino De Dios Por el cual Asimismo Padecéis Porque es justo Delante de Dios Pagar con tribulación A los que os atribulan Y a vosotros Que sois atribulados Daros reposo Con nosotros Cuando se manifiesta El Señor Jesús Desde el cielo Con los ángeles De su poder En llama de fuego Para dar retribución A los que no Conocieron a Dios Ni obedecen El Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Los cuales Sufrirán pena De eterna Perdición Excluidos De la presencia Del Señor Y de la gloria De su poder Cuando venga En aquel día Para ser glorificado En su santo Y ser admirado En todos los que creyeron Por cuanto nuestro testimonio Ha sido creído Entre vosotros Por lo cual Asimismo Oramos Siempre Por vosotros Para que Nuestro Dios Os tenga Por dignos De su llamamiento Y cumpla Y cumpla Todo propósito De bondad Y toda obra De fe Con su poder Amén Así que yo quiero Que ustedes puedan entender Que no hay nada De lo que nosotros Podamos pasar Que Cristo No lo haya pasado Y él lo hizo Porque tenía Justamente Un plan De salvación Y ese plan De salvación Nos invita A varias cosas Y esto lo decimos Ya en modo De conclusión Queremos decirte Que la vida Es limitada Queremos decirte Que el tiempo Que tenemos Es limitado Y quiero hablarle Un momento A los jóvenes Porque a veces Sentimos que Estos temas Son solamente Para las personas Que son de más edad Pero yo quiero decirte Que nada Ni nadie Tiene comprado La vida Y por duro Que parezca Todos estamos Al borde De la muerte Física Todos necesitamos A Cristo Y no podemos Actuar Como si no Lo necesitáramos Y te hablo A ti Que también Eres creyente Te hablo A ti Que vives Esta vida Como si no Tuvieses sentido Te hablo A ti Que estás Tomando Malas decisiones Aun cuando dices Creer en Dios Pero entonces Piensas que Todos los días Van a ser iguales Y jamás Vas a arrepentirte De verdad Porque sientes Que has jugado Tanto con el tiempo Que Dios te ha dado Que ninguna consecuencia Va a venir O no crees No crees Así que La invitación Es muy sencilla La invitación Es a que Tú puedas entender Que si hay algo seguro Que tenemos todos Los que estamos acá Mi esposa Yo Y todos los que Están viendo Este mensaje E incluso Los que no Es que Cada día Nos acercamos Más al día De nuestra muerte Y va a depender Mucho de nosotros Cómo nos estamos Preparando Para el encuentro Con nuestro amado Así es Si tenemos fe Por encima Del temor Quiere decir Que nos estamos Preparando Porque sabemos Que ese momento No será un momento De dolor Podrá ser un momento De separación Pero también Va a ser un momento De unión Claro que vamos A separarnos De las personas A las que podemos amar Pero si hemos amado Más a Cristo Va a ser el momento Del encuentro Y esa es una esperanza Que nadie Ni nada Nos podrá quitar Yo quiero que Esto pueda quedar Muy en claro Porque Ahorita se me viene A la mente Y con eso termino Hay una canción Que yo creo que Todo el tiempo La escuchamos Cuando estamos En una funeraria O cuando suceden Estos tiempos De hecho Se me viene a la mente Porque Un día muy doloroso Para mi vida personal Fue cuando partió Mi madrina Que era como una mamá Me acuerdo Que mi esposa Cantó esta canción Y es una canción De tercer cielo Que Creo que se llama Ya no llores por mí No Yo te extrañaré Yo te extrañaré Algo así Creo que sí Pero esa canción Llega al alma Primero porque Es como una oración Y una contestación Es un diálogo Donde La persona dice Yo estoy en un lugar mejor Tengo la esperanza De haber descansado Y yo quiero decirte esto Porque todos estamos Llamados A que si algún día Pudiésemos responder A las personas Que se quedan llorando Pudiéramos Decirles que estamos En un lugar mejor Que toda nuestra vida Tuvo sentido A través del evangelio Que sus promesas Se hicieron reales Que Cristo Claro que hizo Milagros físicos Pero él se preocupaba Más por la salvación Del alma Que del milagro físico Que todos esperaban Porque incluso Esas personas Que fueron sanas Físicamente En ese instante También murieron No fueron eternas Porque para Dios El milagro más grande Fue la salvación Que todos podemos tener Así que yo quiero Orar en estos momentos Quiero pedirle a mi esposa Que nos dirija En oración Para que las personas Primero Que están pasando Por un momento Difícil Están en su lecho De muerte Puedan en estos momentos Sentir que el Espíritu Ha hablado Para que preparen Sus vidas Al encuentro Más glorioso Que podrán tener Así como Se prepararon Y esperaron No sé si eres mujer O eres hombre Esperaste de la mejor forma Te arreglaste El día de tu boda Porque te ibas a encontrar Con esa persona Que amabas Te arreglaste Desde por la mañana Te pusiste bonita O te pusiste guapo Te arreglaste Estabas temblando Tenías respeto Eras solemne Por ese encuentro Que ibas a tener A sí mismo Que nos preparemos Como nunca antes Porque también La venida de Cristo Está cerca Y tal vez Todos los que estamos acá Estamos cerca De vivir ese momento De encuentro Y queremos que En esos momentos En esos últimos suspiros Dios nos pueda ver A nosotros despiertos Velando Que nos pueda ver Limpios Que nos pueda ver Luchando Anhelando su regreso Así que yo quiero Así que yo quiero Que todos Absolutamente todos Podamos tener Esa esperanza Así que no sé Si nos puedas dirigir En oración Padre Padre Nos estamos preparando Físicamente Esta palabra Señor ¿Para quiénes ¿Para quiénes? Y quiénes necesitaban Esto Pero quiero que sepas Que lo que más Que lo que más importa Para Dios Es tu alma Todo lo que trabajes Ahora Hazlo para ello Hazlo para ese propósito Para ese inicio De una vida eterna Ahora ¿Qué estás haciendo? Esa es la pregunta Entonces Bueno Los dejamos con esto Que el Señor Jesús Los bendiga Si Dios permite Nos vemos muy pronto Y esperamos Que puedan compartir Este mensaje A muchos Les mandamos un abrazo Y bendiciones